Siete de la mañana con dos minutos vamos con la información, aunque el pedido de juicio político se ha postergado en la Asamblea Nacional hasta que subsanen errores en el documento, se estima que la próxima semana se ha remitido a la Corte Constitucional un segundo filtro de este trámite. En la siguiente nota nuestra compañera Carolina Basante nos explica cuál es el procedimiento de los plazos establecidos por la ley. El primer paso de la Corte una vez notificada por la Asamblea del pedido de juicio político será un sorteo en presencia de todos los jueces constitucionales para definir quién será el ponente de esta causa. Quien resulte elegido tendrá que realizar un proyecto de dictamen en tres días. Cuando el documento esté listo en ese plazo deberá notificar al presidente de la Corte para que en 24 horas convoque al Pleno para una sesión durante la cual se decida si procede o no la admisibilidad del pedido. Para este dictamen se tendrá un plazo de 48 horas. ¿Qué aspectos deberá analizar la Corte? Según la ley de garantías constitucionales son puntualmente tres. Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa al presidente y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud caben el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución y si en consecuencia procede o no iniciar el juicio político. La resolución del dictamen debe tener el apoyo de dos terceras partes del Pleno de la Corte Constitucional, es decir, al menos seis votos de los nueve jueces. En caso de ser admitido el proceso, regresará a la Asamblea para continuar con el procedimiento. Caso contrario, se archivará. Carolina Basante, Noticias 7. Ayer en la noche se llevó a cabo esta reunión en el CAL y lo que se dijo es que va a regresar esta solicitud a los proponentes que entre ellos, recordemos, está Viviana Veloz, Mireia Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo. Lo que ha dicho el CAL es que ellos tienen que subsanar los errores, pero hay otros asambleístas que dicen que esto, que más bien ellos lo que deberían hacer es corregir errores, por ejemplo, la citación de los artículos y que eso no contempla la norma, que eso podría incluso suspender la solicitud de juicio político, pero veremos qué pasa en los siguientes días. Por ahora, entonces, se ha dilatado este proceso de juicio político, regresa a los proponentes. Lo que ha dicho también el CAL es que tienen tres días los proponentes, los cuatro proponentes, para poder enmendar, subsanar o corregir estos errores que son, sobre todo, en la escritura, en los artículos que se mencionaban que se utilizaron artículos del Código Integral Penal de 2014, cuando estos deberían ser los reformados en el 2018. Sin embargo, lo que también pasaría es que si no se subsanan estos errores en el plazo de tres días, pues tendría que empezar el trámite desde cero. Es decir, nuevamente, un grupo de asambleístas o un asambleísta proponente recoger de nuevo las firmas, establecer un nuevo documento y volver a iniciar este trámite dentro de calificación en el Consejo de la Administración Legislativa. Es decir, mientras esto no se resuelva, no puede pasar a la Corte Constitucional. El tema es que el CAL tiene tres días luego de que convoca al presidente de la Asamblea a este máximo organismo dentro del Legislativo para tramitar estos pedidos en el artículo 88, que habla del derecho de la admisibilidad, da tres días para que lo puedan realizar. Con los tiempos que estamos observando, dicen algunos juristas, que entonces se está incumpliendo y que ya es ilegal. Y es básicamente lo que tú también comentabas, Andrea, de que esto ya no podría dar paso y queda ahí. Lo cierto es que el juicio político en estos momentos no existe todavía porque ni siquiera ha pasado a la Corte y toda esta serie de errores son lo que ha motivado a que desde el gobierno y también asambleístas como por ejemplo las dos del CAL que se abstuvieron de votar a favor de que pasara, pues han dicho que es un informe mal hecho y es un informe que está completamente incompleto y sobre todo que es ilegal. Por eso también dicen muchos que no llegaría ni siquiera a la Corte, se eliminaría y ahí quedaría un intento más que hablan de desestabilización. Entonces se quedaría y empezaría de cero. Eso es cierto. Hay que decir que incluso cuando se votó en el CAL hubo este debate de que había la situación errónea de los artículos y es por eso que, como tú dices, Lautaro, se abstuvieron dos asambleístas de votar a favor. Sin embargo, y a pesar de eso, pues ya se había tomado la resolución de que pasara la Corte Constitucional y ahora pues nuevamente están diciendo que debe ir a los proponentes. Gracias, señor presidente. Hay que recordar también que la semana pasada, de hecho, lo que hizo Ricardo Banegas, que es uno de los proponentes de juicio político o que era uno de los proponentes de juicio político en contra del exministro Carrillo, era incluso pedir que se cambien las causales, porque en el caso de María Belén Bernal y lo que ocurrió durante el paro de 2022, esto ya fue procesado y despachado en otro proceso de juicio político en el que el exministro fue censurado. Entonces él decía que esto ya fue despachado, evacuado, entonces que se eliminen las causales. Pero finalmente también otro elemento es que cuatro legisladores de los 36 que en un principio estaban respaldando este proceso decidieron quitar su firma de respaldo y entonces este proceso se llevaba a cabo sin el respaldo correspondiente que establece la ley. Esto era en protesta dentro de la Comisión de Fiscalización. Por eso finalmente la Comisión decidió no calificar las pruebas y pues el proceso, los tres procesos de pedido de juicio político se quedaron archivados. Así es, lo único que ha dicho Ricardo Banegas, del asambleísta, que era el proponente, es que sin las pruebas es inviable que se siga con este juicio político y es por eso entonces que los tres, pues digamos, tres autoridades del Gobierno Nacional estarían ya sin este proceso de juicio político. Esto beneficia o salva de cierta manera a Paola Flores y a Diego Ordoñez. Ya no a Carrillo, como bien lo hemos mencionado en esta mesa de trabajo, porque él ya fue destituido, ya fue censurado. Ya no está en función. Exacto. No está en función y fue censurado. Durante dos años él no puede ocupar ningún cargo público porque la asamblea ya llevó a cabo un juicio político y ya lo sancionó, se puede decir. Destitución no porque él ya no era ministro, entonces él ya está censurado. Si volvían a llevar otro juicio político era más simbólico. Porque no se podían aumentar dos años más de censura. Exacto, no es acumulable, entonces básicamente en buena hora dicen algunos expertos que esto ha quedado ahí y no va a llegar ninguna consecuencia más. Continuamos 7 de la mañana con 9 Minutos y en el sector San Martín de Porres, en Esmeralda, se reportó un ataque violento en contra de un vehículo en el que se movilizaba la directora de la cárcel de Mujeres Esmeraldas con otros acompañantes. El personal policial se movilizó a la zona para iniciar las indagaciones respecto a este atentado que estaba dirigido en contra de la principal de la cárcel esmeraldeña. En una ambulancia y con el acompañamiento policial se movilizó a la directora de la cárcel hacia una casa de asistencia e igual medida se implementó con una servidora de seguridad de vigilancia penitenciaria que lamentablemente quedó herida en este ataque. De acuerdo al SNAI, el ente encargado del sistema penitenciario en el atentado se produjo la muerte de dos familiares de la directora que iban con ella y a través de un comunicado, ya lo estamos viendo en pantalla, se rechazó el atentado en contra de la directora y se ratificó que esta clase de eventos no detendrán, le abro comillas, el trabajo emprendido por la gobernanza, el control y la seguridad de los centros de privación de libertad. Recordemos que en días pasados la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil fue objeto de otro atentado a bala mientras se movilizaba en una camioneta en la vía Adául. En ese evento violento, dos policías que daban custodia quedaron heridos. Claro, y además que el 3 de marzo pasado, el presidente Guillermo Lazo dispuso el estado de excepción en Esmeraldas por grave convulsión interna. Inicialmente esa medida se aplicaba con toque de queda de 21 horas a 5 de la mañana, sin embargo, el pasado fin de semana se cambió el horario de restricción de 2 de la mañana a 5 de la mañana y en los cantones Esmeraldas, Atacames, Quirindé. En cambio, en San Lorenzo, Río Verde y Muisne se modificó el horario de 11 de la noche a 5 de la mañana. Es decir, para que se quede bien claro, continúa el estado de excepción, continúa el toque de queda con ciertos horarios en ciertos cantones, pero este es un nuevo hecho entonces de atentados directos contra directoras, mujeres de cárceles. Recordemos que en Esmeraldas, su cárcel de Esmeraldas es una de las que mayor cantidad de miembros de una banda muy conocida estarían operando. Se presume que esto tiene relación. Lo que veíamos ya en pantalla, por favor, producción, si lo volvemos a poner para leerlo entonces, desde el tuit y la declaración de Juan Zapata, el ministro del Interior, y dice, mi rechazo total ante el atentado contra la directora del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas, hemos dispuesto que Policía Nacional se despliegue para localizar lo antes posible a los responsables de este repudiable acto, mi solidaridad con la familia. Ella entonces ahora se encuentra en una casa de salud y, como hemos dicho, dos familiares fallecieron. Bueno, vamos con temas también de violencia, pero ahora en la ciudad de Guayaquil, porque la maternidad del Guasmo fue evacuada en horas de la mañana por una amenaza de bomba. Al parecer, una granada se lanzó a la unidad de policía comunitaria que se encuentra al lado de la casa de salud. Vamos. Lo que nos faltaba, una bomba aquí en la maternidad del Guasmo. Junto a la maternidad Matilde Hidalgo de Prócel, en el sur de Guayaquil, se encuentra la UPC Guasmo 1. El recinto policial fue flanco de un intento de atentado. Sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lanzaron una granada por la ventana que, para buena suerte, no estalló. Este tipo de acontecimientos es en reacción a las varias procedimientos policiales que ha tenido aquí en el sector y razón por la cual se ha logrado la detención de algunas personas por el cometimiento de eventos delictivos. La situación preocupó al vecindario y obligó a la evacuación del personal de salud que labora en la maternidad. Una puerta de la casa de salud fue bloqueada para evitar daños, por lo que sucedería después. Las unidades ya verificaron que se trataba de un artefacto explosivo. Aparentemente es de uso militar el explosivo a razón por la cual se hizo la detonación controlada. Las medidas de seguridad establecen que se despeje la zona para explotar los artefactos sospechosos, como lo era la granada. La acción se hizo en horas de la tarde ante la mirada de curiosos. Pero luego de ello, ese sector del Guasmo Sur se quedó sin energía eléctrica. Esta es la segunda amenaza contra fuerzas del orden en Guayaquil durante la semana, pues ayer se encontró un artefacto explosivo en el vehículo de un policía estacionado en un centro comercial. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y con la finalidad de reforzar la seguridad en el país, 94 vehículos blindados entregó el gobierno a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Este 21 de marzo, el presidente Guillermo Lazo entregó 94 vehículos blindados para oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como para directores de las cárceles del país. No podía ser posible que dejemos a la suerte de los grupos delincuenciales organizados la vida de aquellos directores de los centros carcelarios del Ecuador. que no se vuelva a repetir lo sucedido con el director del centro carcelario del INCA aquí en Quito. 57 de los vehículos son para las unidades tácticas y de inteligencia de la policía, así lo explicó el comandante Fausto Salinas. Que sin duda es un aporte a la construcción de ese gran camino para afianzar la seguridad de los ecuatorianos. El momento sensible que atraviesa la región y como parte de ella el Ecuador ha requerido que las instituciones iniciemos esta gran cruzada por la seguridad. El primer mandatario agregó que existe la urgencia de las reformas para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía en el combate contra el crimen organizado. Seguiremos vigilantes del accionar de jueces y fiscales que no están alineados con el clamor nacional de encarcelar y dejar en la cárcel a los más peligrosos delincuentes. Por su parte, los automotores destinados a las Fuerzas Armadas serán para las unidades operativas, especialmente de frontera, para las operaciones en lucha contra el narcotráfico. Manuela Bedón, Noticias 7. Ya lo escuchábamos en el reportaje, el presidente Guillermo Lazo se refirió a los atentados que ya han sufrido directores de los centros de rehabilitación, de estos centros penitenciarios y evidentemente veíamos hace un momento la nota en donde la directora del centro en Esmeraldas fue atacada. Hay que explicar que incluso el día de ayer las autoridades dijeron que, si bien es cierto, ya se tienen los vehículos deben pasar por un proceso de blindaje para poder entregar tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional y también al SNAI. Es por eso que evidentemente la directora hasta la tarde de ayer no tenía aún uno de estos carros que ya han sido pues dirigidos o digamos su función va a ser estar con estos gremios que ya he mencionado. Bueno, con esta información nos vamos a una pausa comercial. Regresamos enseguida y les contamos que el gremio de transportistas urbanos ha anunciado la suspensión del servicio en Guayaquil. Lo contamos enseguida. Continuamos con más información. Siete de la mañana con 19 minutos. El presidente Guillermo Lazo le respondió a su homólogo argentino Alberto Fernández tras los recientes acontecimientos que debilitan la relación diplomática entre las dos naciones. El jefe de Estado ecuatoriano lamentó que Fernández no le informara apenas se enteró de la fuga de María de Los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina en Quito. Ecuador y Argentina no atraviesan su mejor momento en una histórica relación bilateral. Pero vamos atrás en el tiempo. Tras casi tres años en la residencia de la Embajada Argentina en Quito, la exministra María de Los Ángeles Duarte, sentenciada a ocho años de cárcel por corrupción, fugó el 10 de marzo. Luego, el 14, Argentina ratificó la condición de asilada política a la exfuncionaria de Estado quien apareció en Caracas, Venezuela. Horas después, ese mismo día, el Ecuador declaró persona no grata al embajador Gabriel Fux y solicitó su salida del país. Finalmente, el 20 de marzo, el mandatario argentino Alberto Fernández tuvo un encuentro con el expresidente Rafael Correa, también sentenciado por corrupción, en un foro de derechos humanos en Buenos Aires. Ante todo esto, el presidente Guillermo Lazo rompió el silencio. Con un tuit en su cuenta personal señaló que le apenaba que su homólogo antepusiera su amistad e identidad política antes que la relación fraterna de Argentina y Ecuador. El jefe de Estado argentino respondió este martes asegurando que la salida de Duarte escapó de la voluntad de las autoridades diplomáticas en Quito y sugería que un incidente como este no debería causar fraccionamientos. La respuesta final llegó mediante una carta de la presidencia ecuatoriana, suscrita por Lazo y en la que apunta, entre otras cosas, que hubiese agradecido que Fernández lo llamase tan pronto se enteró de la fuga de, entre comillas, su huésped y no días después. El jefe de Estado ecuatoriano ratifica que declarar persona no grata a Fux fue una decisión correcta por tratarse de un embajador que actuó como operador político. Agrega que Argentina no debió conceder el asilo político a una sentenciada por la justicia ecuatoriana y menos colaborar en su escape. El presidente Lazo concluye que combatir a la corrupción no es persecución política. Así culmina un incidente que ya escaló hasta las máximas autoridades de un Estado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y bien en cadena nacional, el presidente Guillermo Lazo detalló la gestión del gobierno como respuesta al terremoto y también al temporal hibernal. Vamos a ver. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, producto del sismo existen 14 fallecidos, 489 heridos y más de mil afectados. Mientras que por el invierno, 21 personas han perdido la vida y casi 300 han resultado damnificadas. Por ello, el presidente en cadena nacional informó que ya decretó el estado de excepción en las 14 provincias más afectadas. Y regirá por 60 días en Esmeraldas, Guayas, El Oro, Manaví, Los Ríos, Santelena, Azuay, Bolívar, Pichincha, Loja, Imbabura, Chimborazo, Napo y Santo Domingo de los Sáchilas. Asimismo, dijo que el bono de arrendamiento por emergencia tendrá un valor de 675 dólares. Valor que se dividirá en tres meses con un pago mensual de 225 dólares. También detalló lo entregado por el gobierno central a las personas damnificadas. 70 camas, 269 colchones, 299 kits de aseo, 559 kits de dormir y frazadas, 487 raciones alimenticias, 913 kits complementarios de alimentos, 1,320 kits de primera respuesta y más de 1,700 kits varios. El Ministerio de Transporte declaró la emergencia vial en las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Esmeraldas y Azuay. Esto con el fin de gestionar los trabajos de reconstrucción. Edison Saavedra, Noticias 7. Ayer conversábamos con el ministro de Economía, Pablo Rosemina, y nos explicaba que hay 60 millones de dólares que los multilaterales están enviando mediante líneas de crédito al Ecuador para poder destinarlos a esta emergencia. Son 60 millones y podrían subir hasta 210 millones. Es dinero que están adelantando. Ya estaba contemplado dentro de las finanzas para este año, pero ante lo sucedido es una especie de bono de contingencia en caso de desastres y lo que hacen es entregarlo cuanto antes y esos montos van destinados directamente a las carteras de Estado, a los ministerios que hemos escuchado, como el Mies, como el de salud, como el de vivienda, como el de transporte, no a los GATS. Eso también ha aclarado el ministro, pero entonces dice que no hay problema y que está el dinero listo para poder arreglar tanto las vías y ayudar a los damnificados, como hemos observado, con esta serie de bonos que se están entregando. Esto se suma también a la declaración de emergencia de cuatro provincias que desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha declarado. Y esto nos comentaba el día de ayer el titular de esa cartera de Estado que podría agilitar entonces la llegada de recursos, la movilización de otros para poder arreglar, por ejemplo, vías en mal estado, incluso empezar a hacer, digamos, el proceso de licitación para que se realicen nobles. Ahora, ¿de dónde van a salir este dinero? Bueno, pues, así se ha dicho de multilaterales, pero ya está comprometido el dinero entregado por el Banco Mundial, también por la CAF y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que ha presupuestado el gobierno de este daño del terremoto del 18 de marzo son 200 millones de dólares en pérdida, que pues en estos momentos, como bien ya lo explicaron mis compañeros, es el dinero que se espera poder tener de los multilaterales para poder ejecutar lo que se ha mencionado hasta ahora, entre otras cosas, pues este bono de vivienda, de contingencia de vivienda para las personas que lo han perdido todo y que esto ya se ha establecido en qué parámetros se los va a entregar. Y también adquirir casas privadas para las personas que perdieron sus viviendas, porque hay viviendas completamente destruidas. Entonces, por un lado, el bono que bien lo dice es que le permite a la gente poder adquirir otra casa, pero también van a buscar la manera de entregar estas casas ya hechas del sector privado a los damnificados. Son más de 500 familias que lastimosamente han sufrido lo que es el terremoto, más el invierno muy fuerte que estamos sufriendo en el Ecuador. Y precisamente lo que tú te referías del día de ayer, se realizó una entrevista al ministro Arozemene y tenemos del directo. Escuchemos. Inmediatamente 60 millones de dólares, que pueden llegar a ser hasta 210 millones de dólares para poder cubrir todas las necesidades a nivel de las casas que se han caído, la obra pública que se ha dañado. Hay seguros públicos, seguros privados, pero contamos con esos recursos. 60 millones de dólares inmediatos hasta 210 millones. Más directamente a las carteras que son las que están enfrentando el problema. Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda también. Siete de la mañana con 26 minutos momento. Compañeros, de hacer una pausa y regresamos con más información porque Petroecuador ya declaró el estado de fuerza mayor en cuatro bloques petroleros, estos ubicados en la provincia de Orellana, además de iniciar con el apagado progresivo de varios pozos debido a conflictos con miembros de comunidades amazónicas. Regresamos enseguida. No se vayan. Siete de la mañana con 28 minutos y en nuestro segmento de entrevista damos la bienvenida el día de hoy a Henry Cucalón. Él es ministro de Gobierno. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Muy buenos días. El gusto es mío. Buenos días con todos los televidentes. Muy bien, ministro. Quisiera iniciar preguntándole sobre lo que ha ocurrido el día de ayer en la Asamblea Nacional. ¿Se dilata un poco este proceso en donde iba a pasar esta solicitud de juicio político a la Corte Constitucional? ¿Qué opinión le amerita desde el gobierno? Una pieza más del zainete que han intentado forjar para enjuiciar sin fundamento político ni jurídico alguno al señor presidente de la República, Guillermo Lazo. En todo caso, sea que se demoren por la suma de errores o por la falta de conceptos, el gobierno del Ecuador y el presidente está listo para afrontar este tema. Esperemos que la verdad prevalezca. Hay acciones, ministro, que se podrían tomar contra asambleístas que están promoviendo esto, que ustedes han mencionado que son zainetes y otros términos. Porque mucha gente en la calle se pregunta, ok, la Asamblea hace todo esto, pero queda en nada. Entonces, ¿el gobierno podría realizar alguna acción? La sanción es de los ciudadanos, de ver qué calidad de representación tiene. No puede haber ninguna acción legal porque recordemos que los asambleístas tienen inmunidad parlamentaria, así sea hasta para meter la pata. El juzgamiento de eso lo tiene el pueblo ecuatoriano y se ha podido denotar como gran parte de la ciudadanía, de la opinión pública, abogados, etcétera, no están de acuerdo con la forma que han planteado este proceso. Yo jamás estaré en desacuerdo que la Asamblea Nacional controle, fiscalice, haga el contrapeso del poder. Esa es su facultad. Para eso está la Asamblea. Sin embargo, es a todas luces fácilmente comprobable de que no tienen ninguna base, ningún nexo causal. Ustedes han visto a lo largo de estos 50 días cómo han bailado las causales. Quieren acusar a un primer mandatario y no saben de qué. En un primer informe pusieron causales, las sacaron, cambian. Y ahora, en la solicitud inicial de juicio político, que ya va por su segundo cambio, ni siquiera son con los mismos delitos políticos que estaban en el informe de la Comisión. Muy bien, pero digamos, este proceso continúa en la Asamblea Nacional. Desde el gobierno ya se han estudiado los diferentes escenarios que podría abarcar, incluso si es que pasa en la Corte Constitucional. Desde el primer día. Tanto es así que ustedes podrán constatar que el ministro de Gobierno, diversos ministros de Estado han acudido, han dado su posición al respecto. Nosotros tenemos listo cuál va a ser nuestro planteamiento de contestación a la Corte Constitucional, donde va a terminar llegando. Inclusive, si la próxima semana aparece un tercer error y siguen violando la ley porque los plazos se le vencen a la Asamblea. Pero si siguen haciendo toda esta serie de trafasías, igual nosotros tenemos nuestro camino absolutamente claro de lo que vamos a hacer a nivel de la Corte Constitucional. ¿Cuál sería ese? Tenemos que defendernos jurídico y políticamente. El presidente de la República tiene que hacer conocer su verdad al país. Él tiene esa obligación con los ciudadanos. Nosotros hemos ya preparado los escritos, hemos preparado todo lo que va a ser la defensa política y jurídica del mandatario. Y con relación a los escenarios que usted me planteaba, un escenario, como no puede ser de otra manera, es frentear esto aquí, contrastar esta serie de elucubraciones que no tienen base, reitero, no tienen base alguna. También hay otros escenarios, obviamente, que están en la Constitución, pero por el momento nos basamos en que esto, días más, días menos, verá la Corte Constitucional. ¿Y quizás tienen ustedes algún mensaje hacia la Corte Constitucional? Un mensaje de respeto a su actuación. A diferencia de los que ya amenazan con marchas a la Corte, con amenazas si es que no les gusta el dictamen de la Corte. Fíjese usted, la Corte Constitucional debe ser de lo más respetado a nivel de institucional que tiene su país. Sus fallos obedecen a un análisis profundo, una argumentación jurídica de peso. Todas sus sentencias ahora son motivo de análisis en todas las universidades. Se estudian más sentencias de la Corte que leyes, por así decir. Ahora bien, sea cual fuere el resultado, como demócrata que soy, tengo que aceptar el mismo. Y si llegare a ser favorable a la admisibilidad, pues nos veremos en el juicio político. Muy bien, usted quiere insistir con lo que nos acaba de decir, ministro. Dicen que defenderían jurídica y políticamente. ¿Políticamente cómo se defendería entonces la posición del gobierno nacional? Pero es que todo esto concierne a la política. Hasta en este momento que estoy aquí al frente de ustedes, rindiéndole cuentas al pueblo costuriano, es una acción política. Todo lo que tiene que ver con la Senada Nacional son políticos. Recuerde que el juicio es un juicio político. Ahora, ustedes, y desde que ustedes subieron del Ministerio de Gobierno, ha hablado con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y sobre todo en esos últimos días, porque Saquicela ha sido uno de los propulsores de este juicio político, se lo podría denominar así, ¿usted ha conversado con él? Yo hice una visita como corresponde. Sí, hace una semana. A la luz del día. Sí. Institucional. Para tratar de ponernos de acuerdo en agendas mínimas, en un acuerdo sobre lo fundamental. Algo de eso se vio pasar en estos días cuando se aprobó en la Comisión de Enmiendas y pasó a primer debate, las reformas a la Constitución en materia de seguridad para que las Fuerzas Armadas puedan, en colaboración con la Policía Nacional, intervenir contra el crimen organizado. Esa es una prueba. En lo demás, hay muchísimas diferencias y no hay que sorprenderse. Es que hablaba de diálogo. Así es la democracia. Y pareciera, dice mucha gente también, que el diálogo quizás o no está funcionando porque sigue esta división entre Asamblea y Ejecutivo. Y va a haber, señores, no nos hagamos aquí los gringos. No se puede poner uno de acuerdo en todo. Y peor con este tipo de manifestaciones. Tenemos que acostumbrarnos de que en unas cosas estaremos de acuerdo y en otras no. Eso es gran acuerdo, eso es muy grandilocuente. Eso es mucho más pragmático en ese sentido. Así que, así como en el tema del juicio político no estamos de acuerdo y creo que gran parte del pueblo cotidiano, inclusive los críticos del gobierno, no están de acuerdo. En otros temas hay que encontrar, trabajar en base al diálogo, cuáles son los puntos de consenso. Considero yo que uno de esos es la materia de seguridad ciudadana. Ojalá que en materia laboral también sea así. De acuerdo. Ministro, ya se han hecho acercamientos dentro de la Asamblea Nacional porque entendemos que en el caso de que pasara de la Corte Constitucional también se deben conseguir votos dentro del legislativo. Ustedes están adelantando diálogos. No se han hecho mal la argumentación, inclusive los mismos asambleístas, porque no quiero generalizar. Reitero mi respeto a la acción fiscalizadora, el hecho de que estén en desacuerdo con toda esta serie de vaivenes que se ha presentado, que yo estoy convencido que hasta muchos de los asambleístas que firmaron el informe, que firmaron la solicitud, están avergonzados de todo lo que está pasando, a quienes encomendaron la misión de hacer la solicitud o de copiar y la copiaron mal de otras solicitudes. Así que el diálogo está abierto. Es un diálogo de ideas, de argumentaciones, de contrastes, que eso es normal. Chocar en posiciones sin llegar a lo personal es muy propio de la democracia. O sea, no descartan seguir gobernando los dos años que faltan, quizás con la Asamblea en ciertos puntos, o como lo dijo el primer mandatario hace ya casi un año, que hay otras formas de gobernar, mediante decretos, mediante otro tema de disposiciones que no tengan que pasar por el legislativo. Es que sí, las dos cosas se complementan, no son excluyentes. Muchas cosas pueden pasar por acciones del Ejecutivo, con un mandatario, con un presidente que ejerza sus facultades a través del reglamento, etc. Y habrá otras cosas que pasan por leyes, ineludiblemente. Estoy poniendo el ejemplo de la seguridad ciudadana, materia laboral. Pero trataremos de encontrar esos consensos. El resto, que no sé de marco legal, es un tema de gestión. Y le voy a poner un ejemplo. Para actuar como se ha hecho, creo que con responsabilidad y con rapidez, el fin de semana, que el Ejecutivo estuvo azotado por una tragedia, por un terremoto, y también por un crudo invierno, con lluvias atroces, por así decir, eso es un tema de gestión. ¿Me explico? No necesitamos, en el buen sentido, la palabra de la Asamblea Nacional. Y en otros casos, tenemos que trabajar en conjunto. Y la Asamblea también tiene que cumplir con su rol. Permanentemente los ministros de Estado estamos acudiendo a las comisiones especializadas respectivas porque tenemos que rendir cuentas. Y en eso no puede haber reparo ni molestia alguno. Es parte del juego democrático. ¿Al gobierno se le acabó la paciencia con la Asamblea o todavía no? En democracia uno no puede perder la paciencia. Uno puede, reitero, contrastar posiciones y también encontrar convergencias. De acuerdo. Y en ese sentido, entonces, se va a seguir dialogando. Usted ha nombrado a la reforma laboral. ¿Ya se tiene previsto cuándo se enviaría a la Asamblea Nacional esta reforma y qué contendría? Adicionalmente, en esa reunión que tuve con el presidente de la Asamblea, donde queremos encontrar un punto de acuerdo en esto, como en otros no hay ninguno, obviamente, como el tema del juicio político y esta posición sinuosa, por decir lo menos, que tienen algunos asambleístas. Nosotros tenemos un proyecto ya. El señor ministro de Trabajo lo tiene ya listo. Ya listo para ello. En los próximos días tenemos que encontrar el tiempo, el timing adecuado para, sociabilizándolo, poder encontrar los mejores puntos de acuerdos mínimos para que esa reforma pueda salir. Inclusive, con la que ya tiene la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea mencionó en algún momento unas mesas de trabajo. Bienvenido seas. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué se suspendieron al final del día? Yo tengo la firma de voluntad de hacerlo, sin prejuicio de que no estaré de acuerdo en otras acciones, como este, el juicio político. La semana pasada nos reunimos con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con la Fiscalía General, con el Consejo Nacional de la Judicatura, para ver qué podemos hacer en materia de lucha contra el crimen organizado, contra la inseguridad. Unas cosas son normativas, otras cosas son de decisiones, otras cosas tienen que ver también con el Ejecutivo. Lo importante es para qué es el diálogo, porque el diálogo tampoco es un tema de adorno, sino para qué funciona. Y los ciudadanos quieren resultados concretos, quieren resultados fehacientes y tangibles. Y en esto de la reforma laboral, ¿qué implica, digamos, qué reformas se entregarían al legislativo? ¿Y usted cree que hasta finales de marzo tengamos ya esta entrega? Veamos, estoy haciendo el anuncio general, ¿qué es lo importante? Reconociendo los derechos laborales amparados en la Constitución, teniendo en cuenta que jamás puede existir regresión de derechos, que es algo que tenemos que respetar, los derechos son progresivos, jamás regresivos. Podemos entender, comprender entre todos, inclusive con la parte laboral, con los sindicatos, de que hay nuevas modalidades de trabajo que tienen que ser reconocidas, no se les puede dar la espalda. Y creo yo que en esa línea, que es una línea positiva de encuentro, podemos sacar resultados positivos. Y sobre la seguridad, también para abordar eso, justamente están debatiendo esta reforma parcial. ¿Habría otras reformas que se podrían presentar en la Asamblea? Bueno, en materia legal, recordemos que hasta hace muy pocos días, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Penal en materia de seguridad ciudadana, fue al Ejecutivo, el Ejecutivo las mejoró, las aportó, y hace una semana y media la Asamblea Nacional las aprobó. Lo que pasa es que hay tanto ruido feo que se perdió la noticia. Un acto que yo considero dable, en que todas las fuerzas políticas de la Asamblea, sin distingo ideológico, se pusieron de acuerdo y el Ejecutivo también mejoramos los articulados, pero veo que ustedes tampoco se perdió. Eso en cambio es al revés, eso es lo que tenemos que resaltar. Significa que en seguridad sí nos podemos poner de acuerdo. Y eso es bueno para el país. Simultáneamente también hemos escuchado declaraciones del presidente de la CONAYE, Leonidas Diza. ¿Ustedes también han abierto un frente de diálogo con ellos? ¿Han estado tal vez en contacto? Nosotros, el gobierno del Ecuador, nunca ha cerrado el diálogo con los movimientos sociales, los movimientos indígenas. La mano sigue extendida para seguir trabajando. Recordemos que nosotros, más allá de declaraciones tarimeras, seguimos trabajando en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Hay las mesas de seguimiento aún desde el gobierno. Las mesas de seguimiento están porque es nuestra obligación como Estado, más allá de lo que diga uno que otro actor, que creo no necesariamente representa en esa parte, no estoy desconociendo el liderazgo, soy respetuoso a aquello, a lo que le interesa al sector social indígena, que a la larga también representa un conglomerado ecuatoriano, porque muchas de las demandas y los acuerdos alcanzados son en beneficio de todos los ecuatorianos. Pero ustedes han tenido contacto, porque recuerdo la primera vez cuando usted asumió, le preguntamos, ¿cómo iba a ser su relación con el sector indígena? Y nos dijo que usted pensaba y estaba abierto a conversar con ellos. Nos hemos reunido con muchísimos dirigentes del sector indígena, sociales, gremiales, sindicatos en general. Es un gobierno de apertura, yo mismo soy resultado de esa apertura, y seguiremos dialogando y seguiremos sirviendo. Pero y los acuerdos, que son 218, ellos dicen que no se han cumplido. Usted cuando asumió el ministerio pudo constatar que efectivamente la gran mayoría sí se están cumpliendo, o en este estado, ¿cómo se encuentra eso? Sí, unos están cumplidos, otros están en proceso de cumplimiento porque tienen etapas. Esto hay que asumirlo con muchísima responsabilidad y seguimos trabajando. No podemos caer en el simplismo o en la demagogia que por hacer politiquería y buscar causales de desestabilización, simplemente se diga, no se ha cumplido nada. Eso es faltarle el respeto a la lógica, pues al sentido común y a la racionalidad, porque saben que sí se han cumplido. Eso, básicamente en materia educativa, es donde más avanzados están los acuerdos. Algo positivo, algo bueno para el sector indígena, todo lo que tiene que ver con las universidades, el sector indígena, y eso es algo bueno, todo lo que es materia educativa, eso es igualdad de oportunidades. De acuerdo, muy bien. Ahora quiero pasar a otro tema, ministro, si me permite, y es las relaciones internacionales. Hemos visto el día de ayer también un intercambio de una conversación, si así se quiere, en la red social Twitter del presidente Guillermo Lazo con el presidente de Argentina. ¿Cómo ven ustedes la relación de aquí en adelante con ese país? Con el pueblo hermano de Argentina, de la mejor manera, como debe ser. Relación fraterna, tenemos muchísimos intereses en común. Este impasse no cree que haya friccionado tal vez esa relación. Ese impasse no puede generar fricción alguna entre los pueblos, que obviamente ha causado un malestar del primer mandatario, pero por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y en el último comunicado, la carta ayer del presidente Guillermo Lazo, se ha claramente establecido ciertos detalles, que parece que alguna gente no los tenía claros, con respecto a todo este procedimiento de la fuga de una persona sentenciada, en el caso sobornos, como es la señora Duarte, que por un momento, y está en la comunicación, el embajador notifica a la casillería que se ha dado cuenta que la señora no está desde el día lunes, cuando en conversaciones con el presidente del casillero resulta ser que se vean desde el día sábado. ¿Y por qué desde el día sábado no lo notificaron? Entonces, hay una serie de cosas que, esas comunicaciones que esperemos que leen punto final a este tema, no constituyen que haya jamás rompimiento de relaciones con el gobierno argentino, pero sí había la obligación de puntualizar esa lamentable situación. Ya se ha informado si tal vez se va a cambiar el nombre del embajador de Argentina que vendría acá al Ecuador. ¿Eso le corresponde a Argentina? No se les ha anunciado aún. Le corresponde a Argentina. Pero ¿y Ecuador va a continuar investigando hasta determinar quién ayudó a la señora Duarte a fugar de la embajada o ya queda ahí sepultado el tema? Si uno revisa la prensa internacional, los asambleístas diputados argentinos se están encargando de eso. Porque eso le corresponde también a Argentina. Porque no es algo tan simple como que una persona no aparece. Ahí, de lo que se va conociendo poco a poco, ha habido una especie de complicidad en esta fuga. Ahora, solo para dejarlo bien claro, ministro, la relación Ecuador-Argentina no se ha roto. No, no se ha roto, en absoluto. Nada denota eso de las comunicaciones. Eso no dice el comunicado al presidente, por si acaso. Ha habido una diferencia y era bueno que se puntualice, por respeto también al pueblo ecuatoriano, que se sepan los detalles de esta malada situación. Finalmente, ministro, el día de ayer circuló un video que evidentemente no tiene firma de quién lo realiza. Hay crítica en redes sociales porque este video podría implicar, digamos, un rompimiento de este diálogo del que tanto hemos conversado en esta entrevista, ministro. ¿Qué opinión le amerita? Entiendo, me imagino que usted lo miró el día de ayer a este video, en donde se acusa a varias personas de oposición de querer tomar el poder del gobierno nacional. No sé de qué me está hablando. No lo ha visto hasta el momento, ministro. Ayer incluso, ministro, o el canciller, por ejemplo, se refirió al tema a otras autoridades. Usted por el momento no lo ha visto. Ayer estuve con el canciller en la noche en la Embajada de Brasil cuando meritoriamente lo condecoraron. Un honor para el Ecuador y un honor para el canciller Olguín. Muy bien, pero ¿qué opina de que existan estos videos que podrían también generar, digamos, esta desazón en el diálogo? Bueno, en redes sociales hay barbaridades y medias de todos lados. Casi ya no veo. Paso trabajando todo el día. Con eso, entonces, del ligado, cualquier intento de vincular a este video al gobierno, el ministro del gobierno nos ha dicho que ni siquiera lo ha observado. Con ello, entonces, le agradecemos mucho su presencia. Le recordamos que Ecuador TV, como medio público, como canal público, es su casa. Aquí los televidentes y nosotros estaremos gustosos de que usted pueda volver, ministro, para conversar de temas de coyuntura que nos interesan a todos. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Conversamos con Henry Cucalón, ministro de gobierno. Con esto nosotros nos vamos a una pausa. Amigos, quédense porque regresa Deportes.